Soy Rodríguez de la Rosa, soy docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy paleontólogo y en esta ocasión vamos a tocar el tema de los dinosaurios de México. Otro de los organismos interesantes que se han encontrado en Baja California no es precisamente un dinosaurio como nosotros queremos imaginarlo, en este caso se trata de una ave pequeña, una ave que prácticamente me cabría en la mano y que se llama Alexornis, en el caso de Alexornis pertenece a un grupo de aves llamado antiornitiformes, lo interesante es que en una película que sacó en este caso la industria de Hollywood, tenemos precisamente a Alexornis como uno de los protagonistas principales de esta película, una ave pequeña que le llamaron en la película Alex. Dentro de todo esto que se ha encontrado también tenemos cáscaras de huevo, es interesante porque las cáscaras de huevo han sido estudiadas por mucho tiempo por la etnología y en este caso las cáscaras de huevo encontradas pertenecen a dos grupos principales, una son cáscaras de huevo de hadrosaurios, es decir herbívoros gentiles de aproximadamente unos 12 metros de largo y de aproximadamente 18 toneladas de peso vivieron en lo que hoy es Baja California, eran herbívoros gigantescos y de estos se han encontrado precisamente sus cáscaras, es decir no sólo los dinosaurios vivieron en Baja California, sino también se reprodujeron en Baja California y también hubo dinosaurios Baja California, es decir que nacieron ahí en lo que es la península de Baja California. Sin embargo lo interesante en el caso de las cáscaras de huevo es que hay un grupo de los que se han encontrado que son cáscaras de huevo de aves neognatas, es decir cáscaras de huevo de aves modernas, algo que rivaliza con lo que estamos comentando de Alex Hornis porque quiere decir que aunque no hemos encontrado todavía sus fósiles, hubo naciendo en Baja California hace 80, 82 millones de años, aves completamente modernas como las que podemos ver hoy en día. Básicamente eso es lo que se ha encontrado en la península de Baja California, concretamente en el área de El Rosario, ahí al sur de Ensenada, ahí es donde se han encontrado estos restos y de otros dinosaurios que han sido encontrados pero que no han sido estudiados, tenemos por ejemplo el caso de un metatarso, un hueso del pie de un tiranosaurio que probablemente se trate de Albertosaurus, también ha sido encontrado un tiranosaurio aberrante llamado Oblizodon y básicamente esto es la fauna de dinosaurios que se han encontrado en rocas de 80 millones de años en lo que hoy es la península de Baja California.